ok lo primero es vamos a agregar la línea la entrada que el internet tienda configurado vamos aquí el p y p cliente vamos a más seleccionamos la interfaz número 6 le damos a aplicar y ok y ahí está configurado la entrada del internet entonces vamos a un bridge bridge 1 aplicar y aceptar vamos a agregar los puertos del 6 al 10 del 7 al 10 todo en vivo y le agregamos una dirección al bridge 192.168.150.1 Sgrash, 24 y le agregamos una dirección al bridge y le agregamos una dirección al bridge y le agregamos una dirección al bridge y ahora podemos usar una dirección al bridge y y por qué yo Que ella ha corrido Aquí, aquí, aquí Aquí Ahí otra Aquí, aquí Aquí, aquí Ok, entonces Vamos a Ok, dache su presencia Ahí otra y repos 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 por el nombre tuyo por el de wifi y ahí te hecha o sea ahí no va de internet todavía si ya, la magia que agrega la IP la magia que agrega la magia que agrega la magia de tu equipo la magia que agrega la magia que agrega la magia la magia que agrega la magia que agrega la magia que agrega a la magia de la magia y ahí es por dividing León dime a ver Ya, el Chapeo voy por allá ¿Eh? Creo que el Chapeo se fue, no, vamos a ir ahora Yo voy por allá ahora Ese fue a la venta ya, ¿verdad? Sí, se fue, pero yo voy ahora Déjame ir entonces, ¿está bien? Sí Ok Sí, porque soy muy bueno O sea, tienen que ir en bypass Agregarle ahí la march ¿Qué cosa más? Yo agregarle ahí por la dirección En la march ¿Qué pasa? Sí, para tener que entender ¿Qué pasa? y listo la fase